Hace 30 años Colombia le empató a Alemania uno por uno en el Campeonato Mundial de Italia 90. Alemania fue ese año campeón del mundo. Fue la selección del Pío Valderrama, de René Higuita, de Chontín Guerrera, de Andrés Escobar, de Perea. En fin, una selección inolvidable, la de Freddy Rincón, la Iguarán, la Gambetta Estrada. A ver si me acuerdo Chema, era un partido donde iban 1-0 perdiendo Colombia y ya iban a quedar eliminados del Mundial. El gol de Alemania fue faltando, fue en el minuto 89. El gol de Alemania fue en el minuto 89. Ya todo estaba perdido. Y cuando ya se iba a acabar el partido, en el último avance, Colombia mete el gol por intermedio de Freddy Rincón. Un momento realmente histórico, pletórico. Miren, miren, como nosotros llevábamos desde 1962 sin participar en un Campeonato del Mundo. Calcule usted lo que era no participar en un Campeonato del Mundo. Llevábamos 28 años sin participar en el Campeonato del Mundo. Íbamos a Italia. Y nos toca esa papita brava que es Alemania que termina siendo Campeón del Mundo. Y le empatamos en último minuto. Fue Alemania que fue Campeón del Mundo. Hombre, Chema. Freddy nos recuerda cómo fue el gol. Cuando se recupera el balón que Leones le entregó a Chicho, perdón, a Fajardo, yo voy corriendo por el otro lado, pero no voy queriendo darle espacio para que Fajardo me lanzara, sino que yo iba trotando, mirando a ver cómo se iba a generar la jugada. Pero en el momento de enfrentarlo, en el momento de definirle qué pensó a la derecha, a la izquierda, por arriba, por abajo, al final terminó metiéndosela por entre las piernas. ¿Eso fue un pensado o le salió así? Bueno, la primera cosa voy a decirle una cosa como yo le he dicho a varios amigos míos que me han hecho la misma pregunta. O era Maradona y Pelé y esa era una jugada maravillosa. Pero como es el pobre Freddy, hay cuestionamiento. ¡Propicana! ¡Hombre, Chema! No ha habido un grito más emocionante que ese Yo no he vivido nada Mire, yo llevo 38 años como periodista deportivo ¿Cierto? Ese gol de Freddy, yo lloré Quiero decirle, yo lloré de emoción No sé, no, no, no De esas cosas que uno no puede escribir en palabras ¿Estás llorando? Yo me acuerdo también ese día El día del gol de Freddy Yo también lloré demasiado, hombre Porque mi mujer llegó y cambió el canal Dijo, miremos la novela Eso hace 30 años 30 años Dirigía Francisco Maturana El escenario fue el San Siro de Milán En un 19 de junio Y el empate fue Alemania 1 Colombia 1 Y Alemania fue campeón del mundo 28 minutos en la mapacana tropicana La pregunta, Chema, ¿Usted sabe por qué Maturana nunca puede ser director de un casino? ¿Por qué Maturana puede ser director técnico De una equipa de fútbol? No, no, porque me imagino a Maturana Yendo, tranquilo Perder es ganar un poco Giovannotti en Tropicana Giovannotti